¡Fuera! 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 Te sigo, te sigo, te sigo, ya sin tu caer, tu propia caer, lentamente, te llores bien a tu despertar, y el ventilador desgarrándote, se que te ayuda a pensar, hasta donde llegaré, es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así, yo te veré, a través de mi persona americana, y no podré agradar, el instante creyó, no podré decir, ni necesidad, más que un deseo, estamos al corte, de la jornita, casi a punto de caer, no sientes miedo, sigues corriendo, sé que te exita pensar, hasta donde llegaré, es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber, solo así, yo te veré, a través de mi persona americana, ¡aysama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!